El nacimiento del primer homo sapiens, parteaguas de la historia de la vida en la tierra todo gracias a un mutante nacido en el umbral de las cavernas, ese primer hombre o mujer que cargó nuestro más antiguo ADN y que con su inteligencia comenzó a desarrollar un carácter nunca antes visto entre su comunidad. Así pues, generación tras generación fue habiendo más de los mismos, de los más aptos, los más inteligentes, los cuales fueron desarrollando un nuevo tipo de civilización más avanzada. Y para avanzar en tecnología, arte y cultura, también tenían que avanzar en el lenguaje, el modo de comunicarse unos con otros para alcanzar metas cada vez más difíciles. Fue así como nació el primer idioma humano. Si quieren saber un poco sobre posible herencia de memorias de generación en generación, pueden ir a ver mi video sobre la epigenética, pero en este video se hablará sobre el nacimiento del primer idioma, cómo se esparció y cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Así pues, vayamos a ese primer punto de nuestra historia, el nacimiento del primer homo sapiens. Si nosotros vemos la línea evolutiva de los homínidos, nos damos cuenta de que el homo sapiens pudo haber evolucionado y mutado de un homo sapiensis, hace cerca de 350 mil años. El homo sapiensis ya contaba con su sistema de comunicación para establecer jerarquías y funciones de sus sociedades para así lograrlas de manera efectiva, pero su capacidad craneal no permitía un lenguaje complejo de comunicación. No obstante, seguramente se comunicaba con sonidos y señas sofisticadas gracias a la libertad de movimiento de brazos y manos. Algo así como la comunicación que pueden lograr humanos y bonobos actualmente, o las personas sordas que tienen que usar lenguaje de señas. Claro que el lenguaje de señas es un lenguaje muy complejo. Una pregunta que surge es ¿Cómo hubo más homo sapiens? Bien, pues en un inicio el homo sapiens tuvo que haberse mezclado con un homo redeciensis. Por lo tanto, su descendencia sería un híbrido entre ambos. No obstante, al ser más inteligentes y tener más capacidades, pues a lo largo de varias generaciones quedaría lo que sería la primer tribu o primer comunidad puramente de homo sapiens. Esta tribu sería más inteligente y más audaz que todos los homínidos anteriores, lo cual le permitiría evolucionar y ampliarse en su territorio. Esto combinado con su inteligencia y las ganas de sobrevivir es lo que pondría al homo sapiens a la cima de la pirámide del mundo animal. Es necesario recalcar que estas primeras tribus estaban en África y de ahí se fueron exparciendo por todo el mundo. Así se encontrarían con tribus de otros homínidos como los neandertales y llegarían a una combinación extraña que sería el primer idioma. Este primer idioma tenía ciertas características, las cuales aún se pueden encontrar entre los distintos idiomas de la actualidad, como lo son los fonemas comunes. Sabemos que debía de haber un idioma porque nuestros antecesores ya tenían las capacidades físicas de producir sonidos complejos, además que era necesario un lenguaje hablado para la transmisión de ideas tanto para la supervivencia como para la construcción de herramientas e instrumentos que requerían de técnicas complejas creadas por los sapiens. Pero posiblemente todo permaneció muy similar y estático hasta que las tribus se separaron en dos y luego en tres, y mientras más crecían más se separaban y por lo tanto tenían que emigrar a otros territorios para obtener recursos. Este fue el momento en el que se dice que se quemó la torre de Babel, por decirlo así, y los idiomas se separaron. ¿Y qué tienen que ver todas estas separaciones con que el idioma cambie? Pues es algo sencillo, al estar unas tribus a miles de kilómetros de otras, obviamente las condiciones geográficas van a ser distintas, y no solo eso, también los animales y las plantas serían distintas, por lo que sería necesario que el idioma fuera lo suficientemente capaz de reflejar lo que estás viendo, por lo que el idioma tiene que evolucionar para poder transmitir las ideas de una manera más efectiva dependiendo del medio. Además, también entra otro factor, el hombre territorial. Sí, si una persona no habla el idioma que tú hablas, entonces no pertenece a la tribu y viene de fuera. ¿Y qué hacen? Matarlo. Esa fue otra de las razones por las que posiblemente las tribus cambiaban ciertas palabras para desapercibir a los que eran de tribus cercanas. De esta manera aún hoy en día podemos ver que aunque haya distancias muy cortas, los idiomas no se parecen en nada. El siguiente boom del cambio del idioma fue hace cerca de unos 11.000 años, ese momento donde el hombre dejó de ser sedentario y comenzó a darse la agricultura y ganadería alrededor del mundo. Es extraño que se dieran momentos similares en lugares tan distantes como lo son Mesoamérica y Nueva Guinea, en un tiempo donde viajar entre esos lugares era prácticamente imposible. Pero bueno, fue algo que sucedió. Esto cambió las cosas drásticamente. Los humanos ya no estaban ocupados cazando y recolectando todo el día, sino que ahora que podían producir su alimento en un mismo lugar, tenían más tiempo para pensar, para imaginar y crear. Las expresiones artísticas y musicales comenzaron a florecer. La religión tomó poder y las jerarquías se gestaron como nunca. Ahora había gobernantes, religiosos, artistas. Se crearon los guerreros para defender sus pequeños poblados, los agricultores y ganaderos. La vida se empezó a parecer a lo que conocemos hoy en día, un sistema donde cada quien hace su parte para hacer florecer una civilización. Los primeros imperios nacen y con ellos llega el siguiente boom del idioma, la escritura. El sistema de cuñas fue la primera vez que se escribió un idioma y fue gracias a los sumerios. En este idioma, cada forma representaba una sílaba o una idea. Se construyeron oraciones escritas por primera vez, los decretos políticos, los textos religiosos. Pero lo más importante es que ahora las ideas no morían con el individuo. Ahora trascendían y podían sobrevivir sin la necesidad de ir de boca en boca. La transferencia de ideas que dio vida a las ciencias duras de ingeniería y matemáticas, ahora ya se podían hacer cálculos precisos y escribir lo que significaban. El hombre dio un paso gigantesco, la escritura surgió en muchos otros lados y la era comercial estaba en su auge. Seguido a esto y gracias a la organización que ahora podían tener las tribus, se formaron naciones e imperios, las cuales tenían hambre de poder y la conquista llevaba consigo su propio idioma, el cual se le imponía al conquistado y se terminaban combinando ambas lenguas. Estos cambios siguieron hasta la actualidad, no importa cuántas conquistas hubo, cuántos cambios de territorio hubo, cuántas migraciones. Ahora se estima que hay 6.000 lenguas alrededor del mundo, muchas muy parecidas y con muchos hablantes, otras tantas están desapareciendo porque ya no hay quien las hable y otras exigiendo que sean habladas por el poder que tiene su nación en el mundo, como el inglés y el chino. ¿Acaso estamos en un punto donde el lenguaje ya no va a cambiar? ¿Evolucionaremos y encontraremos lenguajes que nos permitan más de lo concebible actualmente? No lo sé. Lo que es un hecho es que las lenguas evolucionan, mutan, cambian y esto no va a parar en los siguientes años. Pero quién sabe, tal vez algún día la humanidad se encuentre con un lenguaje unificado, una suciedad utópica y gris. Pero ese escenario solo lo conoce el futuro. Señores, si el video les gustó, pues dejen lo que piensan en los comentarios, dejen un like, no olviden suscribirse y darle click a la campanita y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Saludos a todas las personas que nos saludan desde Chile, España, México y todos los otros lugares de habla hispana que ven el canal. Nos vemos. Saludos a todas las personas que nos ayudan desde Chile, España, México y todos los